Un momento de la información de la salud, miércoles de alimentos además. ¿A usted le gusta el brócoli? Sí, me gusta. Las ensaladas es rico. Me gusta mucho, me gusta la crema y es un alimento que tiene muchos beneficios. De ello nos habla la doctora Fernanda. Doctora. Hola, muy buenos días para todos. Yo sé que este vegetal no es el favorito de muchos, sin embargo, debería estar presente con más frecuencia en la dieta de todos, de niños y adultos, porque ha sido considerado, oigan bien, la joya de la corona de la nutrición. De verdad que es poderoso, entre otros, porque es el número uno en cuanto a su efecto protector contra el cáncer. Rico en fibra y agua, el brócoli es buena fuente de vitaminas A, C y las del complejo B. Minerales como calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio, selenio, zinc, azufre y yodo. El brócoli contiene más vitamina C que la naranja. Una taza de brócoli crudo o cocinado al vapor por máximo de 7 minutos aporta más vitamina C que el jugo de una naranja. El consumo frecuente de brócoli favorece el funcionamiento del sistema digestivo. Es útil en la prevención y el tratamiento del extrañamiento, la gastritis y las úlceras estomacales. Esta hortaliza, además, tiene propiedades anticancerígenas. Muchas investigaciones demuestran que las sustancias contenidas en el brócoli son efectivas para prevenir en especial la aparición de tumores en el colon, los senos y la vejilla. El brócoli es diurético, desintoxicante. Su consumo habitual ayuda a regular los niveles de tensión arterial, colesterol, ácido úrico y azúcar en la sangre. Otras sustancias antioxidantes que contiene el brócoli mejoran la salud de la piel, el pelo, incluso se ha encontrado que ayuda a retardar la aparición de las canas. Se recomienda incluir brócoli en la dieta de los niños porque fortalece las defensas y estimula el crecimiento. Una forma de despertar en los niños el gusto por los vegetales es, por ejemplo, darles el brócoli con toquecitos de miel, queso o mermelada de frutas del sabor que más les guste. Al seleccionar brócoli, prefiera lo de color verde, fresco, detallos tiernos y en lo posible orgánico, es decir, libre de químicos. Insisto, papás, fomenten el consumo de brócoli en sus hijos. Recordemos que durante la niñez hay mayores necesidades de nutrientes para todo el desarrollo y el crecimiento y si a ustedes no les gusta, pues no impidan que sus hijos disfruten de todas las propiedades de ciertos alimentos. Termina la información de salud. Para todos, un feliz día.